Estamos en vivo por Tiglo Sport. Señores, tocó Derlis. Su majestad del fútbol pone frente a frente. A Olimpia Sol de América. Cambia de lado. Ortiz la metió para Derlis. Golpe de cabeza de García Guerreño. Se metió Tucu Salazar. Salazar, centro pasado, Pelinuso. Carga de amarilla contra Fernández que se cae. El público de Olimpia que reclama el arco que deja correr. Eso hubo Fernández. La gente de Olimpia reclamaba falta. Después del centro del Tucu Salazar. Para ir revisión. Lo llamó Ulises Mereles a Juan Gabriel Benítez. Potencial penal para Olimpia. En tanto, hubo Fernández. Volvió hacia un costado como para reingresar. La cámara del ángulo inverso nos muestra brazo desplazado sobre espalda. De Cristian Amarilla. Sobre Hugo que ganaba la posición. Salta Hugo. Lo toca en el aire. Lo desestabiliza. Tiene argumentos para hacer penales. El arco dice que es penal para Olimpia. Juan Gabriel Benítez. Le dan indicaciones para que no invadan el área. Le va a entrar con el pie derecho a Derlis González. Autorizó Juan Gabriel. Va a Derlis. Gol. Gol. De Olimpia. Derlis González. Retiro penal. Remate. Preciso. Efectivo. Cerca del palo. Pegándole con gran calidad. El 10 de Olimpia. Primer rol franqueado en la temporada. Primer gol de Olimpia que quiere volver al protagonismo. Olimpia pasa a ganarle a Sol de América. 1 a 0. Gerardo Ortiz pasa a un lado. Derlis al otro. Viene el remate. En el palo de Olveira. Acosta sobre el costado derecho. La pelota se cerró. Pegó del palo. Susto para Olimpia. Qué cerca estuvo Sol. Arranca Marcelo Acosta. Juega por derecho para Amarilla. Amarilla con Román. Evo Amarilla. Juega para Acosta. Acosta con Dione Barreto. Para Amarilla. Ganó el área. Como trae. Vino el centro. El remate. Olveira. Monumental. Fenomenal atajada de Olveira. Para quitarle el gol a Aragón. Parecía el empate de Sol de América. La mejor jugada armada por Sol en lo que va del partido. Por Gastón Olveira. Sigue arriba. Olimpia en el marcador. Qué buen pase. Qué bien se suelta Cristian Amarilla. Allí. Mete el centro para atrás. Y si esto sigue 1 a 0. Gracias a Olveira. Acaba de meter una tapada de gol. Importantísima. Rápida reacción. Abajo. Era una pelota complicadísima. La saca con la rodilla. Prácticamente. El examen. Tocando la pelota para Junior Barrito. El pase fue sobre Hugo Fernández. Ahora Richard Ortiz. Qué buena pelota. Subió Román. Ataca Román. Román en el centro. Pa' ahí va. Ortiz. El arquero. Orue le rebotó la pelota a Aragón. Ahí va subiendo García Guerreño. Tocó para Acosta. Deslinera para Amarilla. Amarilla para Acosta. Enganchó. Se metió. Le quedó. Tiró. ¡Gol! 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 En definición de Marcelo Acosta. Tocó y tocó con paciencia Solda América. Apareció para enganchar y para rematar Acosta. Lo espanta Solda América. Amarilla allí con Acosta. Y el remate de Zurda que deja sin chance al arquero Olveira. Lo igualó Solda América el partido. Ahora está 1 a 1. Un gol de un diferenciado. Sí. En la resolución. Porque qué bien definió. Tiro de esquina para Solda América. Va al centro cerradísimo. Olveira. Casi gol olímpico. Qué bien le pegó Aragón. Es una de sus armas. Tratar de sorprender a Aragón. Sí. Lo exige al máximo a Olveira. Otra tapada de gol se metía. 1 a 1 está el partido. Y allí va Aragón el centro. Es un gol de su primer contacto con la pelota. Siempre es importante demostrar seguridad en ese primer contacto. No sale rápido el gol. Y sacó largo y bien para Romero. Mano Romero. Derli González. Derli para Romero. Está Romero. La pelota cruza frente al arco. Me parece la diferencial en la jugada es el control y pase de Fernando Romero. Que va a buscar Derli. Después le mete la pelota muy buena al vacío. Toca Mano Romero. Se desprende de la pelota. El choque es inevitable con el portero. Con Gerardo Ortiz. Intentó dar el pase al medio Romero que tenía para definir. Jiménez que abre por el lado derecho. David Fernández que recibe. Allí está Fernández. Metió el centro al área. Peligroso Benítez con lo justo. Insiste Acosta. Acosta. Fuera del área. Acosta. Centro peligroso. Fernández bajó controlo. Espínola. Juan Espínola. Larquero se quedó con la pelota. Buen centro. Acosta al pecho. Sí. Un pase al pecho de David Fernández. El control le queda un poco largo. Por eso no puede definir. Ahora Ramón Martínez. Intentó jugar como un mediocampista Jiménez. La pelota le está quedando a Alex Franco. Franco jugó para Romero. Va a Salazar. Romero. Franco. Llegó limpia con sensación de peligro. Córner. Va tocando la pelota sobre Víctor Barrios. Barrios que va. Pelota para Sassá. Sale el arquero. Sassá lo desacomoda. Un remate. La pelota afuera. Me pareció falta contra el portero. Caído Juan Espínola. Caído Santiago Salcedo. Esto a punto de terminar. Esta es la acción. Sí. Termina chocando Santiago Salcedo al portero. La realidad. Espínola al que va. Espínola al que va. Más a la carga de esa pelota. Y lo termina atropellando a Sassá. Pero Espínola quería jugar el balón. Y Sassá fue a friccionar. Ya es el final, señores. El 1 a 1. Es marcador definitivo. Olimpia 1. Sol de América 1. Resultado justo.